Voy a hacer un dibujito, voy a intentar un dibujito, entintado. Que me gusta mucho. Vamos a empezar con que me gusta la cara de hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué trata el dibujo? He dicho que digas, no que preguntes. Ah, te pregunto a ti. ¿Podemos hablar en inglés mejor o prefieres español? Lo que quieras. ¿En inglés o en español? Bueno, pues este parece un niño o una niña, pero yo diría que es más un niño o una niña del corazón. O sea, yo creo que puede ser cualquiera de nosotros. Entonces yo diría que este es un niño del corazón. Quiero decir, es nuestro niño interior. O sea, es el niño que todos llevamos dentro. Entonces cuando nosotros dejamos libre al niño, pues se comporta como este niño. Súper feliz, alegre, juguetón. Entonces puede... es el niño de todos nosotros. Que hay que... tenemos que acostumbrarnos a dejarlo jugar, ¿verdad? Pues sí. Y yo soy el primero, que yo muchas veces lo encuentro... Muy serio, ¿no? No, como si la espiritualidad fuera... Fue una cosa seria. Y lo es en el buen sentido. Hay que jugar, divertirse, agradecer... Tantas maravillas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Por qué dijo Jesús que el reino del cielo... El reino del cielo era para aquellos que podían ser, volvían a ser como niños. Como niños. Pero que no, que no. Qué pena, ¿no? Qué pena que nosotros... No, pero no... Que olvidamos a... No sé. Que nos olvidamos y que nos contenemos. Nos contenemos, sí. En vez de dejarnos ir, ¿sabes? Dejarnos fluir, ¿no? Como los mensajes que veíamos hoy en los carteles de... Por todos lados, ¿no? Fluye, fluye con la vida. Y en eso yo soy más culpable que tú. Bueno, culpable, tú me entiendes. O sea, yo peco más de eso que tú. Porque tú eres más... Más de hacer lo que sientes y no te avergüenzas fácilmente de ser tú misma. Yo me contengo más. Sí. Me da cosa de ofender o... O... De parecer frívolo. O de molestar a alguien. Y no. Hay que volver a ser como niños. Hay que jugar. Y asaltar. Claro, no hay que molestar. O sea... Pero es que hay gente que se molesta por cualquier cosa. ¿No? No es nuestro problema. No. O sea... Hay que... Hay que jugar. Hay que disfrutar. Hay que... Hay que... Ver la belleza y todas las maravillas que hay a nuestro alrededor. Todo el tiempo. Y hay que jugar con ellas. Mira, la niña que vimos hoy en frente de nuestra casa estaba saltando detrás de las pompas. Y intentando captar con las manos las pompas. Y ya luego se tiró por el césped y estaba allí en el césped dando vueltas. Y yo... Sí. Y yo no sé. Yo... Y te ríes y hay una sonrisa... Solamente para... Por la alegría, ¿sabes? Y todo fue maravilloso. Todo, ¿eh? Viste la maravilla de todo. Ya. Y reír. Reír por nada. Reír. Por reír. Y la verdad que eso ya... No hay que olvidarlo nunca. ¿Eh? No. Bueno, y si lo olvidamos, pues nada. Tampoco hay que castigarse. Recordarlo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces pensamos que tenemos tantas responsabilidades. Tenemos tantas cosas que hacer en la vida. Y que ser adulto es muy serio, ¿eh? Hay que ser serio. Hay que... Eso lo enseñamos a los niños. Hay que ser serio. No nos damos cuenta de ser... Hay que pensar ahora en qué quieres hacer con tu vida. Hay que pensar ahora como una persona mayor, como un adulto, con responsabilidades. Y eso ya te quita la alegría y te quita lo que es la maravilla de la vida. Te quita las ganas de hacerte mayor. Sí. No me extrañas. Bueno, es fácil entender un Peter Pan, ¿no? Exacto. Es fácil entenderlo. Entenderlo que no quiero crecer y ser como cualquier adulto. Quiero seguir jugando, pasándolo bien. Pero olvidamos que ser adulto no significa ser seco y frío. No, no. Que la alegría la llevamos dentro. El niño está aquí. El niño anterior, ese niño alegre, siempre está con nosotros. Está deseando que le dejemos jugar un poquito. Ya. Como está haciendo aquí. Como está haciendo este, ¿verdad? ¿Encima de qué? ¿Qué está? Esto. Puede ser de nuevo. De la ballena. No había dicho que era una ballena, pero bueno, ya que lo has adelantado tú. Sorry. No, no, no. Es una ballena, es un pez grandísimo. Sabemos que, como en la leyenda o la historia de la Biblia que habla de Jonás y la ballena, esta ballena nos lleva hacia nuestro destino. Lo que pasa es que muchas veces la gente se resiste al cambio, queremos controlarlo todo, queremos hacer las cosas como nos gustaría que ocurrieran y que pasaran. Y entonces tenemos mucho miedo y nos resistimos a los cambios y la ballena o el monstruo marino este, la verdad es nuestro amigo. ¿Tú lo ves como un monstruo o un monstruo marino? No, yo no lo veo como un monstruo. Yo, en verdad, los monstruos para mí no existen. Son seres que no son comprendidos. La mayoría de las veces por ellos mismos. Pero esta ballena, como Moby Dick, a lo mejor fue, o como la ballena de Jonás, en verdad está ahí, para ayudarnos a cumplir nuestro destino, a crecer. Nos lleva siempre a un sitio mejor. ¿Cuál fue el cuento de Jonás? ¿Cómo iba? Bueno, tú sabes, desde el punto de vista religioso, nosotros lo tomamos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, Jonás sintió una llamada, la llamada de Dios a ir más allá de donde había ido, a crecer, a crecer, a predicar. Tenía miedo del cambio, tenía miedo de las consecuencias. Entonces, escapó, quiso huir de esa llamada. Gracias.